Y si mi gente quiere pasto, pasto le voy a dar. Pique, enrola, enciende y prende. Pique, enrola, enciende y prende. Pique, enrola, enciende y prende. Y si mi gente quiere pasto, pasto le voy a dar. Pique, enrola, enciende y prende. 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 Que lo voy a prender, que lo voy a prender. Ya no tanto es regular, estoy en alta del puré. Que lo voy a prender, que lo voy a prender. Que la copia pa' venderle y chin a chi me la fumé. Que lo voy a prender, que lo voy a prender. Ya no estamos en regular, todo en alta depurre. Que lo voy a prender, que lo voy a prender. Yo la capé pa' vender y chingachi me la fumé. Yo la fumo aquí, pero eso vino de allá. Si le doy pa'l de pata, la jaraca no me hace na'. Aquí no corte cara mano en la mata de pino. Somos dominicanos, pero parecemos chinos. Becky se arrebató, Kathy se arrebató. Aquí le damos to', llegó el mono y lo pateó. Billy se arrebató, Mitra se arrebató. Atacha sí que no fuma, fue el primero que le dio. Yo la fumo aquí, pero eso vino de allá. Yo la fumo aquí, pero eso vino de allá. Piquen, rola, enciende y prende. Si la gente quiere pato, pato, le voy a dar. Piquen, rola, enciende y prende. Si mi gente quiere pato, pato le voy a dar. Pay, Pay. Si mi gente quiere el pasto, pasto les voy a dar Que lo voy a aprender, que lo voy a aprender Ya no tanto es regular, estoy en alta de puré Que lo vio a aprender, que lo voy a aprender Yo las copes pa' vender el I procrastinací, me la fumé Que lo vio a aprender, que lo vio a aprender Ya no tanto es regular, estoy en alta de puré Que lo vio a aprender, que lo vio a aprender Yo las copes pa' vender el I procrastinací, me la fumé Antes de que se acabe uno, prendemo' el otro Soy que ese hago con los ojos cerrando la foto El Rol'o un puré, más pegajoso como un moco Tanto humo que sin darle queda loco Y si mi gente quiere el pacto, pacto, le voy a dar La puchina no te free, se me lo tiene que pasar Y si mi gente quiere el pacto, pacto, le voy a dar Y la clave está a mi lado, esperando pa' quemar Y si mi gente quiere el pacto, pacto, le voy a dar Le voy a dar, le voy a dar Y si mi gente quiere el pacto, pacto, le voy a dar La puchina no te free, se me lo tiene que pasar Pique, enrola, enciende y prende Pique, enrola, enciende y prende Pique, enrola, enciende y prende Y si mi gente quiere el pacto, pacto, le voy a dar Pique, enrola, enciende y prende Pique, enrola, enciende y prende Enrola, enciende y prende, pique, enrola, enciende y prende. El de la K de Kilo, kilómetro, kilámetro, le llegaste. Cappuccino, baby. Ah, canchazo. G-Trap. A nivel. La uni de los ricos. El equipo jalapeño. El exótico. A nivel, a nivel. Cancha juega con cuatro canchas. ¿Con cuánta cancha juega cancha? Arrebatín, arrebatín. 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 Gracias por ver el video.